Uh, yeah, yeah, yeah Rustan colcha once again Ella me dice que quiere que sea su amante Porque ella me ha conocido bastante Conmigo se siente bien Y el tonto que tiene no la complace al 100 Ella me dice que quiere que sea su amante Porque ella me ha conocido bastante Y conmigo se siente bien Y el tonto que tiene no la complace al 100 No la lleva de la mano ni le dice que la ama Y solamente la abraza cuando están en la cama Cree que es juguete sexual Una hermosa dama por eso es que ella me aclama Pa' que calme sus ganas de amar Porque se ha sentido mal y últimamente ya no duerme Por sentarse a llorar, seca tus ojos y sonríe Yo te puedo apoyar, no te prometo ser mejor Pero lo voy a intentar Aleja la tristeza, te abrazo si me besas Si quieres yo le enseño a tratar a una princesa Porque sé que lo quieres y sufres por él Ya verás que cambiará, wey, wey Y ella me dice que quiere que sea su amante Porque ella me ha conocido bastante Y conmigo se siente bien Y el tonto que tiene no la complace al 100 Y ella me dice que quiere que sea su amante Porque ella me ha conocido bastante Y conmigo se siente bien Y el tonto que tiene no la complace al 100 Y ella me cuenta sus problemas y diré que te faltó Atenciones y detalles y escucharla como yo Siempre un beso, una caricia, alimentar la relación Con pedazos de amor y trocitos de obsesión Nunca está de más decirle lo mucho que te importa Aún te amo, aún te quiero Aunque sean palabras cortas Ella le importa, pero no soporta Sentirse como nada y lo poco que te importa No te confundas, nene, no es que no te quiera O que vino a mí por mi fama y cartera Es que no la tratas como se merece Me lo ha dicho llorando muchas veces Y te quiere bastante, pero no como antes Por eso viene a mí y me pide que sea su amante Si quiere amor yo le hago el mandao Y le regalo la luna con la estrella de alao La llevo al cielo y le regalo un angelito Que me la cuide y me la trate bonito La llevo al cielo y le regalo un angelito Pa' que siempre me la cuide mi diosito Eh, eh, eh J.A. once again Tal en el estudio de Eh, eh, eh Joel Charry Pedazos de amor, trocitos de obsesión Pedazos de amor, trocitos de obsesión Pedazos de amor, trocitos de obsesión J.A. with a microphone Ey, la secta Black community group DJ Unique El Faro, el musicoterapeuta Ah Mixer Best Team Ah Que es el DJ Simba O Senai Ustedes saben cual es la que hay Ustedes saben cual es la que hay